Este espectáculo es pana. ¿Por qué tiene tan mal gusto? Si tengo tan mal gusto, ¿por qué me gusta a usted? Y aquí salimos con dos trajes y punto. Vamos a salir esta noche. Si me quedas mal, no me vuelves a ver. Vístese que nos vamos de compras. Con mucho gusto le vuelvo a hablar. Cuando ella esté casada, dice a un amor, respetamos. Lograr que se enamore perdidamente de usted, doctora. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de hasta que la plata no se pare, nueva versión. En el próximo capítulo veremos que. Méndez se le declara a la doctora Alejandra. Por otro lado, el papá de la pajarita no quiere ver a Méndez ni en pintura. El papá de la pajarita le dice que con mucho gusto le vuelvo a hablar a su prometido. Cuando esté casada y sea una mujer respetable. Cuando están en la oficina hablando a la doctora Alejandra y Méndez. La doctora le dice para que se enamore perdidamente y lo que le trata de decir es que se enamore perdidamente de ella. Luciano en el club de tenis invita a salir a su amiga. Es así que Luciano le dice a su amiga, te invito a salir esta noche. Después la amiga le responde, si me quedas mal no te vuelvo a ver nunca más. Por otro lado, la doctora Alejandra le dice a Méndez, alístese que vamos a salir de compras. Es así que cuando están comprando, la doctora le dice a Méndez, aquí salimos con dos trajes y punto. Por otra parte, Marino y Ramiro tienen un duro enfrentamiento y se pelean dentro de la empresa Ramena Autos. Al final veremos que Méndez le dice a la doctora Alejandra que le gusta. Una vez que Méndez está escogiendo un traje, la doctora Alejandra le pregunta que usted por qué tiene tan mal gusto. Después Méndez muy serio le dice, y si tengo tan mal gusto, ¿por qué me gusta usted? Después la doctora Alejandra al escuchar lo que dice Méndez se queda muy sorprendida. Bueno mi gente, esto ha sido todo el video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.